No tengo aceite, una bulla pa' todo el mundo y pa' la gente es de la 7 ¿Qué es lo que pasa? Yo lo hago con toquito, yo vine aquí a representarlo al carrizo ¿Qué es lo que pasa? Se lo dije, que estoy activo Y toda esa gente se está curando conmigo ¿Qué es lo que pasa? Lili, un saludo a la bella Lili, que está por ahí mirándome en el concierto No me acuerdo el nombre de ella, sé que son hijas de gilberto Tranquilo, yo soy el que sabe de esto, mi negro flow Mi DJ prometo, DJ water, DJ haro, mi DJ negro Yo soy el negro flow porque es que yo soy negro Y yo improviso y lo hago con toquito Y esperen una buena que pierde por ahí conmigo Así que el coronel, es que yo me estoy burlando Y vuelta a la paridad, hasta que el perdido El negro flow haciendo su diligencia Llen a todo, directo a todos Hagan su diligencia 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 Qu tolda que ella dice la mía Yvonne Noralía Yvonne Noralía Andamos Palomería group help groupe Cheוא master Andamos Palomería Astlegen Andamos Palomería Andamos Palomería Ji- sẽ We kiss Yvonne Noralía Doctor Diaposición Pap染 Sensir Oscil Karl Llen a todo, directo a todos Llen a todo Hagan su diligencia Hagan su diligencia Con la rabia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!